antes de haber empezado a vomitar y no le dimos importancia pero dejó de comer y sigue vomitando ahora no está vomitando porque está con medicación y sobre todo le ha subido la fiebre y nos da la impresión de que vuelve a estar un poquito neurológico que ahí hay algo dentro de su cabecita que no termina de estar bien y se pone como a dar vueltas súper rápido el círculo y no se encuentra bien yo lo sé que no se encuentra bien porque estaba como súper mimoso, súper cariñoso como si él se encontrara inseguro y quiere estar conmigo la mamá aquí, sí, la mamá siempre, mamá. ¿Qué voy a hacer contigo?